Esta es la primera vez que estamos participando de este evento. Estamos muy contentos de que nos hayan premiado. Trabajando día a día en hacer crecer la empresa. Fueron años de mucho sacrificio. Estamos con dos proyectos nuevos. Una apertura en Candelaria, que se va a hacer dentro de un mes o dos meses. Y también el supermercado de Villacabello. Y bueno, eso. Y consolidándose también como una de las empresas misioneras. Que está generando empleo, reconocida también por sus pares. Que es una apuesta y un incentivo. Sí, sí. Nosotros somos una familia emprendedora. Somos la familia, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Empezamos con mi hermano hace aproximadamente 10 años. Y bueno, apostando a la Argentina y a mejorar cada día.